Hola amigos, bienvenidos a este su canal Biomédica para Todos. Hoy, con la visión actual del futuro de la biomédica. Ponencia, comenzamos. Bien amigos, esta es la segunda parte de la ponencia. La veterinaria. Les presento a mis mascotas. Tengo dos perritas, Shih Tzu, son hermosas y yo sinceramente daría la vida por ellas. Les hablaré específicamente de una de ellas, se llama Miley. Ella ha tenido dos problemas de salud muy severos durante su vida. El primero, cuando apenas tenía un año y le detectaron parvovirus. Y pasó una semana en hospital. Durante el tiempo que hemos estado tratándola, me he dado cuenta que hay muchas necesidades dentro de la industria de la veterinaria por dispositivos que les ayuden a poder tratar a los animales. Tengo un primo que es veterinario y él me compartió esta fotografía. Él me la compartió con un cierto grado de orgullo. Cerca de un trabajo que estaban realizando con un perro en una clínica veterinaria. Creo que ellos son estudiantes, no estoy muy seguro. Cuando la vi dije, no puede ser. En el año 2021, ¿tienen que trabajar con eso? Miren las lámparas. Miren las condiciones en que está el quirófano. Estamos en un momento en la historia en donde nuestras mascotas son nuestra familia. Y yo he gastado lo indecible para poder hacer que mi mascota tenga una mejor calidad de vida. Ya pasó el tiempo en donde las mascotas solamente eran un animal que estaba en la casa. Por lo mismo, las nuevas generaciones de veterinarios vienen con otra mentalidad. Hice una publicación acerca de un monitor que estaba vendiendo. Y fue la cantidad increíblemente grande de veterinarios que buscaban equipo. El problema está en que la industria para el ser humano ha encarecido mucho estos dispositivos. Y lamentablemente no tienen la solvencia para poder cubrirlos. Pero los necesitan. Tanto ultrasonidos, rayos X, mesas de cirugía especiales para veterinaria, monitores, desfibriladores. En fin, todo lo que hay para humanos puede ser utilizado para veterinarios. La indicación es que puedan ustedes desarrollar dispositivos médicos para la veterinaria. Recuerden que la palabra biomédico significa vida y cuidar, vigilar. Y cuando hablamos de vida es de todos los seres vivos. ¿Ok? Considérenlo. Ahora para terminar. ¿Cuánto es el futuro o hacia dónde es el futuro de la biomédica? Era yo un niño cuando fui a una peluquería a cortarme el pelo. Y entre el montón de libros y revistas que siempre tienen en las peluquerías, agarré uno que me llamó la atención. En ella venía la historia de unos científicos. Era una historia de ciencia ficción basada en el libro de Isaac Asimov, El viaje fantástico. Y decía que unos científicos habían sido miniaturizados a tal grado que pudieron ser inyectados en una persona para poder solucionar un problema de un tumor canceroso imposible de operar para la época. Lo que yo no sabía es que se basaba en una película. La película se llamaba El viaje fantástico. Y esa película se hizo en el 1966. 66. Un servidor tiene, yo nací en el 65, o sea, tenía un año cuando esa película salió. Y en esa película se presentaban imágenes de un viaje que realizaban los científicos para curar el cáncer de la persona. La película para los estándares de hoy realmente se ve ridícula. Pero créanme que cuando les digo que ganó el Oscar a mejores efectos especiales y a la mejor edición de producción, significa que lo que estaba en pantalla era muy importante. Y yo me quedé con la imagen de ese viaje. Y dije, ¿será posible? Nah, es ciencia ficción. Nunca va a suceder. En el año 2000, un grupo de científicos europeos desarrolló esto. Es una cápsula que se introduce, se lo trae a la persona. Y la idea principal es tomar fotografías del interior del tracto digestivo. Estamos hablando desde la entrada de la boca hasta el recto. Tomaba dos fotografías por segundo. Podemos ver todo el diseño del dispositivo. El paciente llevaba un receptor en la cintura, el cual recibía las fotografías tomadas por la cámara. Y de esa manera se podía llegar hasta áreas en donde no se podía acceder a través del endoscopio. El proyecto solo fue un proyecto. Pero cuando la vi, inmediatamente me acordé de la película. Y dije, es cierto que a veces la ciencia ficción propone cosas que están demasiado fuera de nuestra realidad. Pero nos acercamos a esa realidad. El futuro depende de ustedes. Yo ya soy alguien grande. Y aún así, yo creo que puedo aportar mucho. He ayudado a muchísimos médicos a desarrollar nuevas tecnologías. En una ocasión trabajé para el Hospital Ginecología de Monterrey. Y en uno, ese tiene dos, un área de cuidados intensivos neonatales. Y trabajando en el mantenimiento y reparación de equipos médicos de esa área, un médico, un pediatra se acercó a mí y me dijo, oye, ¿podríamos cambiar la velocidad de ciclaje del ventilador? Estamos hablando de 1990 más o menos. Los ventiladores que teníamos eran los famosos Verkao. Y tenían una tarjeta así pequeñita, que era lo único que controlaba toda la ventilación. Y yo le dije, pues, ¿para qué quieres aumentarle? O sea, ya daba 60, 70 ciclos. Le dije, es que hay una nueva terapia, pero requiere que tengamos un mayor ciclaje en los ventiladores, específicamente ventiladores pediátricos. Le dije, pues, déjame ver qué puedo hacer. Reanalicé el circuito, vi cuáles eran las posibilidades, hice las modificaciones y logramos subirlos de 60, 70 ciclos hasta 120. Tuvimos que hacer una etiquetita para que pudiera el médico saber y un switch para cambiar las dos condiciones. Un switch para poner las condiciones de 0 a 100, 60, y otra que pudiera marcar de 60 hasta 120. Yo no sabía acerca de esto. Hoy día tenemos ventiladores de alto ciclaje que dan por encima de 120 y se utilizan en los bebés para las situaciones pediátricas de emergencia o en cuidados intensivos. Uno no sabe, sino hasta que ve las necesidades del médico, lo que es capaz. Yo sé que ese ventilador se utilizó muchísimo tiempo y salvó muchísimas vidas. Y sé que dentro de su área pueden encontrar médicos que tengan necesidades, acérquense a ellos y vean cuáles son las cosas que ustedes pueden hacer y cambiar para el futuro. Siempre hay trabajo, siempre hay oportunidades. Hay que buscarlas. Hasta aquí mi presentación. Si hay alguna pregunta, estoy dispuesto. Déjame un segundo. Por lo menos. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo y por su presentación. Estuvo como que también muy interesante. No sabíamos que era un apasionado del cine. Se ve que le encanta ese tema. Bueno, primero que nada, no sé si le llego a leer que esperamos que sus perritas estén bien y que pronto mejoren. Sí, ella está muy bien. Sí, hubo un último caso y esto también lo puedo compartir aquí como una anécdota. Ella tenía una perrita, la blanca que aparece en la pantalla, tenía un absceso en la parte inferior de su cara, de su mandíbula. Le limpiábamos y curábamos y fuimos con un veterinario. Digo, es una infección, ponle una crema. Le poníamos una cosa y le poníamos otra y otra y otra. Créeme que estuvimos tres meses hasta que por fin hablé con mi primo, que es el veterinario. Le dije, oye, ayúdenme porque no encuentro la solución. Le dice, pues tráela para revisarla. La revisó, le dijo, es que es una infección, no es otra cosa. Entonces, ¿qué hago entonces? Mira, te voy a dar un medicamento para que lo atiendas. Y fíjate en la semana cómo evoluciona. Ya para salir del consultorio le dije, oye, también tengo muchos problemas con sus dientes. Todos sus dientes están chuecos. Y dijo, ah, caray, espérame. Y me dijo, regresa. La pusimos en la mesa, le abrió la boca y le dijo, ese es el problema. Su colmillo inferior le está saliendo por debajo y le está abriendo la piel. No hay forma de poder curar eso. Hay que quitarle ese colmillo. Dice, yo no lo puedo hacer porque no es mi especialidad. Se requiere un especialista que es el veterinario dentista. Fuimos a otra clínica. Le hicieron un rayos X, por cierto, muy mal hecho porque me dieron el disco y lo vi. La tomaron terrible. Y después de una cirugía, y ahorita está muy bien, está perfecta. Créanme que solo en la primera ocasión que fue el parvovirus que estuvo en hospital hospitalizado una semana, la verdad, mi corazón se me hacía. Yo esperaba que ella se sintiera mejor y que se recuperara. Cuando supe lo de su colmillo dije, no puede ser, o sea, falta más información. No, falta más, no sé, y a pesar de que agarramos libros para poder ver el problema, yo siento que estamos todavía en el área de la veterinaria, en una gran oportunidad para los biomédicos, para poder hacer dispositivos y cosas que puedan ayudar a los veterinarios. Y créanme que si mi mascota desapareciera en algún momento, pues yo sé, me sentiría muy mal. Sí, ella está muy bien. Gracias y sabemos que esto será de importancia para todos. No, yo creo que la ingeniería biomédica veterinaria debe ser una rama que se tiene que ver en la biomédica. Ahora, en uno de los videos también hago el comentario que mucho del esfuerzo del biomédico se ve enfocado hacia la reparación. Y yo creo que sí es importante la reparación, pero es más importante la orientación hacia crear nuevos dispositivos. Eso es, yo creo que ese es el camino de la biomédica. Yo creo que se tiene que crear la carrera de técnico biomédico. ¿Por qué? Porque mucho de lo que es asunto administrativo, como vimos en la presentación anterior, como son mantenimientos, conocer las cosas más eléctricos, mecánica, hidráulica, todo eso. Es un asunto más de mecánica. Y yo creo que debe ser enfocado hacia allá y debe haber una carrera. Pero, mientras tanto, somos nosotros los que tenemos que salir adelante. Tenemos que echarle para adelante y tenemos que encontrar las soluciones. Yo he trabajado en la reparación de equipos médicos y me ha ido muy bien. O sea, no estoy diciendo que dejes de hacerlo para hacer otras cosas, sino que, como les digo, debes tener un pie en el presente, pero siempre pensando en el futuro. Tú debes tener una actividad hoy, por ejemplo, si estás trabajando en un hospital o si vas a trabajar en un área de servicio, que te dediques a eso para mantener a tu familia y tener lo necesario. Pero siempre debes tener en mente algo en lo que estés trabajando para desarrollar algún dispositivo. Eso es lo que yo creo que debería ser. Debes tener un pie en el hoy y un pie en el futuro. Muchas gracias, ingeniero. También me agradaría saber qué cambios se han notado desde que inició, no sé, por su carrera de ingeniero de servicio hasta el momento. Sí, mira, hay cosas que, bueno, voy a ponerlo en dos perspectivas. La primera es, ¿cómo les puedo explicar sin que suene feo? Se ha metalizado mucho la medicina. Una de las cosas que yo veía antes era que era más humana. Eso no ayuda a la biomédica. Yo creo que el biomédico hoy es más profesional de lo que era antes, pero también se le exige más. Las normas oficiales nos han cerrado mucho con algunas opciones que antes eran más comunes, más normales. Pero eso es bueno porque nos estamos estandarizando al mundo entero. A veces es muy difícil trabajar con la administración de los hospitales o con los equipos de mantenimiento que ya están. Porque se sigue considerando al biomédico, como les comentaba en la presentación, como alguien de servicio, alguien que viene a arreglar el aparato. Y no se le considera como lo que es, un ingeniero, y que tiene una capacidad de tomar decisiones diferentes. Yo creo que el mayor cambio que he notado es ese. O sea, el hecho de que como biomédico antes tenías unas... No importaba si no eras biomédico. De hecho, la biomédica en México tiene poco tiempo. Yo cuando yo comencé no existía la carrera. O sea, yo me crié y me desarrollé en electrónica. Y mis conocimientos se adaptaron muy bien en la biomédica. O sea, tuve buenas personas con las que trabajé que ya tenían mucha experiencia y que me enseñaron muchas cosas. El resto lo aprendí por mí mismo. Es otra cosa. Si tú quieres avanzar en esta carrera, tienes que ser en buena medida autodidacta. Tienes que agarrar libros, tienes que agarrar manuales, tienes que pegarte a la información actual y actualizarte todo el tiempo. Cualquier curso, cualquier diplomado, cualquier cosa que tengas frente a ti, tienes que tomarlo. Porque eso te va a ayudar a poder avanzar en tu carrera. Me voy a hacer una pregunta muy interesante. Dice, me han preguntado algunas personas sobre el tema relacionado a ser ingeniero de servicio. ¿Usted cree que un ingeniero de servicio, de ingeniero mujer, tendrá la misma oportunidad que un hombre en la rama de la ingeniería de servicio? Esta es una pregunta muy recurrente. Estamos en un momento en donde los derechos de la mujer están sobre la mesa. Muchos años en el área de biomédica se le ha relegado, se le ha considerado como menos. Pero no es porque no creamos que sepan hacer las cosas, sino porque en cierta medida sentimos que se van a lastimar con algunas máquinas que hay que mover o con algunos equipos que hay que trasladar y puede ser peligroso para, no solo para ellas, para cualquiera. Yo conozco muchas mujeres en el área de servicio que son fantásticas, que saben muchísimo y que tienen capacidades, la verdad, sobresalientes, aún sobre las de sus compañeros. Pero creo que mucho tiene que ver con la mentalidad de ellas o de ellos. Si ustedes como mujeres se consideran menores, siempre lo serán. Tienen que entrar con fuerza. Tienen que entrar con decisión. Tienen que decirle al mundo, aquí estoy y voy a hacer lo que tenga que hacer. No importa si lo hace un hombre o no. Tienen que cambiar esa mentalidad. El mundo entero está dirigido por las mujeres. Eso es una realidad. No sé en la casa de todos ustedes, pero en mi casa, si mi señora me dice, así es, así es. Inclusive en mi mamá, había cosas, o la mamá de muchos de nosotros han tenido el control. Simplemente se han limitado al espacio del hogar. Pero es la misma situación fuera. Hay una historia pequeña. Ustedes saben que la voz que escuchan los soldados en los aviones es una mujer. Porque científicamente, en Estados Unidos, en los que diseñan los aviones, se dice que mamá sabe. Si lo dice una mujer, así es. Entonces, cuando hay una alerta en los aviones, se dice peligro, hay un avión cerca, está dentro del radar. Es una mujer la que ellos escuchan. La fuerza de una mujer está en su palabra. Siempre recuerdenlo. No existe el techo de cristal. Si alguna vez se escucharon o saben lo que es, no existe. Porque ustedes lo ponen, es que existe. ¿Cómo se llama mi empresa? Me llama Médica Nacional. Es un círculo con una M y una N en Facebook, lo pueden encontrar. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, como tal, ingeniero, no sé si en algún momento estaría usted en disposición de aceptar a personas de la universidad dentro de la empresa en la que ustedes participen para realizar prácticas universitarias. Sí, claro que sí. Inclusive ha habido amigos que han estado, han salido a la carrera y que están interesados en lo que yo hago. Un servidor hace, trabaja más con equipos de imagen. Yo soy especialista en ultrasonido, pero puedo arreglar cualquier equipo médico porque los conozco. Tanto rayos X, digitalizadores, rayos ultrasonido. No me meto mucho en tomografía y resonancia porque son equipos de las cuales yo no tengo mucha expertise. Pero sí, con todo gusto puedo, al que desee, como prácticas o como, no sé, le llaman becarios, creo, algo así. Sí, con todo gusto podemos sincronizarnos, ponernos de acuerdo y pueden trabajar conmigo. Ahora, yo soy una persona, siempre he trabajado solo, pero en muchas ocasiones me han acompañado. Ahora, el día de ayer, una persona, un ingeniero que estaba trabajando en un arco, o hice una publicación en mi Facebook. Yo estaba trabajando en Tepic, yo estaba en León, ahorita estoy en Monterrey. Y me dijo, hija, fíjate que tenemos este problema y ¿cómo podemos ayudar? Entonces, le dije, bueno, tú puedo estar allá, pero te puedo decir cómo solucionar el problema. Y le di la serie de instrucciones y afortunadamente todo saludo bien. Esa es la forma en la que yo puedo apoyarles también. Si ya estás trabajando como ingeniero de servicio en un hospital y se te atora la carreta, porque a todos nos pasa, háblame. ¿Sabes qué puedo hacer en este caso? ¿Qué puedo realizar? ¿Cómo puedo cambiar esto? Y te daré de una manera práctica cómo encontrar la solución. No es la solución correcta, porque lo ideal es llevar una secuencia, pero puedes encontrarlo tú. Yo siempre he estado a favor de que si tú eres el que estás haciendo el trabajo, que tú lo arregles. Porque prefiero que tú aprendas a hacerlo a que me estés llamando todo el tiempo. Yo no estoy en... Hay una cosa que hay... Por eso les hablaba de trabajar en equipo. Hay una como reticencia a soltar información en la industria médica. Yo no soy así. Inclusive hay gente que se enoja conmigo y dice, dije, estás haciendo mal. Puedes cobrar por eso. Bueno, ¿y qué gano? Hace unos 10, 15 años yo tenía una secuencia que cobraba X cantidad de dinero en los ultrasonidos. Y me decían, oye, ¿cómo le hago para esa...? Ah, aquí está la secuencia. Ah, di, ah, bravo. Lo puedo, lo puedo arreglar. Hoy esa secuencia es basura. No sirve para... El equipo ya no funciona, ya no existe. Lo que hoy es oro, mañana va a ser basura. Tienen que entenderlo. O sea, la información de hoy solo funciona para hoy, no para mañana. Mañana es otra cosa. Hay que aprender lo nuevo conforme va a ir llegando. Muchísimas gracias, ingeniero. Esperamos en algún momento colaborar con usted. Y creo que hay otra pregunta de mi compañero Jefet que habla de... Dice, ¿ha usted trabajado en el área de investigación? ¿Puede seguir? Ok, vamos a ver esto. Sí se puede vivir de la investigación, pero hay dos condiciones. Número uno. Debes primero tener una idea clara de lo que quieres. En México, y bueno, en toda América Latina, la cantidad de que las personas que financian la investigación, o son las universidades, o parale de contar. Realmente no hay investigación. A veces me han dicho esta pregunta, es que no puedo hacer una idea, pero no puedo hacerla porque si no estoy en una universidad, que me financie, que me... Ok, financíate tú. ¿Cuál es el problema? No, es que yo no tengo dinero. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Bueno, la manera principal es, crea tu desarrollo, haz un boceto, crea un prototipo y véndelo. Hay muchos cloud funding, créditos ángel, hay muchas formas de obtener financiamiento. Pero no van a financiar algo que no sea viable. La investigación es si es importante dentro de las universidades, pero si tienes un proyecto, lánzalo, anímate, créalo. Y busca la manera de que sea viable económicamente y busca financiamiento. Hay muchos casos de éxito. Si no lo encuentras en México, puedes buscarlo en el mundo entero. No te limites. No busques tus dos cuadras. Entonces, el mundo entero es... Todos están esperando que alguien tenga una buena idea. O que tenga algo que darle a la humanidad. Y te va a sobrar gente que quiera trabajar. Pero debe ser una idea aterrizable. Ingeniero, pues mucho. Yo le quiero agradecer por darnos esta presentación, darnos el panorama. Y igual es importante de que lo que usted me enseñó del instrumento, porque yo lo veo también desde la parte del arte, la imaginación, la improvisación. A través del tiempo que usted ha pasado, la experiencia, ¿qué problema ve permanente? Algo que no tenga solución todavía dentro de un hospital. Mira, lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Si puedes encontrar una solución a la muerte, ya la hiciste. Pero no hay forma. Fuera de eso, todo, todo tiene solución. Todo. Ahora, hablabas acerca del arte. Esa es otra cosa que también me gustaría... Bueno, no quiero hacer un video, pero vamos a hacerlo aquí. Si tú tienes una... Si hay algo que te guste, aparte de la biomédica, puedes unir la biomédica a esa necesidad, a ese gusto. Si te gusta la música, junta la música con la biomédica. Si te gusta el arte, por ejemplo, el bailar, o te gusta alguna otra cosa, no sé, jugar fútbol, tienes algún hobby, andar en moto, no sé, cualquier cosa. Todo puede ser relacionado a la biomédica. Piénselo. No porque sea tu hobby, significa que esté lejos de tu carrera. La idea es que puedas unir tu carrera a tu hobby. Y así sería más divertido. Bien, amigos, esperamos que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia para este canal, estamos para servirles. Si les gustó, ya saben qué hacer. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!